¡Gol! 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 Estamos en EA Sports FIFA 07 y les habla Manolo Lama. Dejen que les presente a mi colega y sin embargo, amigo Paco González, que voy a llorar. Muchas gracias Manolo por tus amables palabras. Sé que salen absolutamente del corazón, por las narices. Los dos equipos han trabajado mucho para llegar hasta aquí y esta es su recompensa. El estadio estaba rotado en esta final. ¡Qué momento, señores! Los jugadores recordarán este partido el resto de su vida. ¿Quiénes serán los que logren saborear las mieles del éxito? ¡Es liso! ¡Espectacular! ¡Al rozar el balón con la mano! ¡Qué bien están los de atrás! Donde pone el ojo, pone el... Quiere ver cómo se maneja el portero desde lejos. ¡Qué bien está el portero desde lejos! Regalan el balón en una zona peligrosa. ¡Qué rápido estuvo! A pesar de la distancia parece que se dispone a golpear. ¡Mira, mira que casi mata un pájaro! ¡Vaya tiro! ¡Qué bien ha cabeceado! ¡Yacubu! Sigue con empate a cero y me parece que lo dejan para la segunda mitad. ¡Vamos, chaval! ¡Cara te toca a ti! ¡Vamos, chaval! ¡Cara te toca a ti! ¡Saque de banda en una posición casi inmejorable! ¡D.D. Aquí llega otro balón interior. ¡El balón vuela hacia la portería! ¡Que tiene una pierna mucho mejor! ¡Se atreve a chutar desde ahí! ¡El balón se va fuera para decepción de la mitad de los espectadores! ¡Vamos, chaval! ¡Qué buen cabezazo! ¡D.D. ¡A esa banda! ¡Que viene en Sancha el campo! ¡A este tiempo! ¡Una entrada por detrás! ¡Sabe que es amarilla siempre! Despeja. Despeja. Me parece que no estás para jugar como titular. Dede. Un pase increíble. Ojo, que más pegadito, pegadito la banda. Que bien se pega. El último defensor cumplió su cometido a la perfección. Dede, que bien saben leer los partidos. Tiene que intentarlo. Por fin. Han tenido que ser los visitantes quienes se estrenen en el marcador. A los porteros les encanta terminar los partidos sin encajar ni un solo gol. Lo siento por él. Falla más que una escopeta de feria, pero al final... El balón lo mete prácticamente al corazón de la defensa en el área. Se la saca de encima. Este ha sido un gran chut. Hay compañeros que se lo recriminan, pero había que saber disparar desde ahí. Tienen que intentar igualar el partido. De aquí se puede sacar algo. Enre. Alguien se ha olvidado de cubrir a ese hombre. Menudo centro. Ha dejado el delantero con dos palmos de narices. El portero despeja. Esto se ha acabado. Por fin ha llegado ese momento. Son los campeones. Las escenas de alegría sobre el césped son indescriptibles. El portero despeja. El portero despeja. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Gracias por ver el video.